Vosotros me miráis aquí rápido. Ahí hay infilación. Para quien no lo sepa, este juego es el paintball. Se juega en la pista de jugar un testo. Si hay colos por fuera y hay pelotas por fuera, lo podemos meter. Pista blanca. ¿Está claro? Como veis, tenemos una naranja de cuartarilla, pelotas de comer puma. Tenemos unas trincheras fijas. Y a partir de aquí se establecen dos objetivos. El primer objetivo es eliminar a un rival. Si yo cojo el balón, toco a Claudia, los golpes en la cabeza no son válidos. Si toco a Claudia, levanta la mano. Se lo dice Alex. Se lo comenta a Alex. Una vez que lo se haya comentado a Alex, lo que tienes que hacer es meter en tu campo, pero fuera. Y tú esperas a que alguien te choque la mano. Si le chocas la mano, ya puedes entrar. Un compañero tuyo te tiene que chocar la mano. El segundo objetivo es alinear. El segundo es intentar traer los conos rivales a la portería nuestra. ¿Vale? Eso vale tres puntos. Elineación vale un punto. Traer los conos rivales. Como veis, en este equipo los conos son rojos y lejos de la portería. Tres puntos introducidos en portería. No se puede mover los conos propios para complicarse al rival. Es decir, si está este cono aquí, no lo pongáis allá. No, no quiero eso. Los dejáis quietos. Solo se puede un cono por desplazamiento y si yo estoy transportando el cono y me eliminan, dejo el cono justo donde está. ¿Está claro? Vale. Ahora, a dos minutos del final de la batalla, que es la que va a partir del juego, tocaré silbarlo e introduciré la firma. Los objetivos siguen siendo los mismos, pero si algún equipo logra coger el firma y llevarlo a la portería propia, ganaría 10 puntos y se acaba la batalla. Cuando se acabe la batalla, yo avisaré, silbaré por segunda vez y eso da lugar al reto final. El reto final es que debéis recoger todo el material que tenemos. Cuando digo todo el material, digo esterillas, pelotas y trincheras, las quitamos y las ponemos allí. El equipo que acabe antes, viene y escanea un código QR, que lo tenemos ahí, que dirá una tarea final que tenéis que hacer. Quien acabe esa tarea final, antes, gana 20 puntos. Sumamos todos los puntos y el equipo que tenga más puntos es el que gana. Obviamente, este equipo va a cargar más en recoger porque tiene la zona más lejos. Para eso estoy yo, para controlar y obligar a que este equipo tenga que ordenar los materiales mucho antes. Mucho antes y mucho más organización. Si te hace mucho más exigente. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de la mecánica? No, no. Es importante que recordéis lo que os he oído. El primero, seguimos batalla, meto la fútbol, pero seguimos. Y el segundo, si es verdad que tenéis que recoger rápido y venir ahí a hacer con el código QR, ¿vale? Os digo, os digo, dime. En la, estará en el campo contrario, como si fuera un jugador. En el campo contrario, sobre todo este campo contrario, que lleva a tu portería. ¿Vale? ¿Alguna duda? Vale, digo, digo. Rápido, rápido, rápido. Sí, sí. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Los unos, no ponemos petos. Los unos, nos ponemos petos. Genial 1, no, no. Los ponemos rápido. ¿Crees? ¿Te da igual estar allí hacia aquí? ¿Os pueden eliminar en los dos campos, eh? ¡Sí! ¿Expertamos en 10? ¡9! ¡8! ¡3! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¿Cómo es? ¡A mí, a mí, protección! ¡No está! ¡No está! ¡Ve ahí, ve ahí! ¡Y apunta! ¡Ale, apunta para eliminar! ¡Ya salte, eh! ¡Apunta para eliminar! ¡Consultivo! ¡Ve ahí, ve ahí! ¡Ve ahí, ve ahí, ve ahí! ¡Ve ahí, ve ahí! ¡Ve ahí, ve ahí! Contra el foco. ¡Y que más nos seguimos bien! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chocamos la mano! ¡Chocamos la mano! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que tenemos la mano! ¡Ahí! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Brava! ¡Aquí! ¡Bien ha salido! ¡Vamos! ¡Lindros! ¡ sino vengan! ¡No la dilma! ¡immersos! ¡Ny nada que de la azul! ¡Eh! ¡なんamo! ¡Eh! ¡Cuidado Pauli! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Venga! ¡No! ¡No te has presado en mi! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! La cabeza no va a entrar, no va a entrar. ¡Venga! El Pima al Conciario ¡Venga! ¡Toma ahí! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!